Mi chachacha Ven mi negrita a gozar de la dulzura Con este ritmo cadencioso y sin igual Cuando lo bailes me dirás con sabrosura Qué rico está, qué rico está Todos los pollos ahí me dicen con dulzura Llévame papi a bailar el chachacha Cuando lo bailo yo me siento calentura No hay otro igual, no hay otro igual Mi chachacha, qué rico está Mi chachacha, para gozar Mi chachacha, qué rico está Mi chachacha, para gozar Mi chachacha, para gozar Mi chachacha, qué rico está Mi chachacha, para gozar Mi chachacha, qué rico está Mi chachacha, para gozar Ven mi negrita a gozar de la dulzura Con este ritmo cadencioso y sin igual Cuando lo bailes me dirás con sabrosura Mi chachacha, qué rico está Qué rico está, qué rico está Todos los pollos ahí me dicen con dulzura Llévame papi a bailar el chachacha Cuando lo bailo yo me siento calentura No hay otro igual, no hay otro igual Mi chachacha, qué rico está Mi chachacha, para gozar Mi chachacha, qué rico está Mi chachacha, para gozar 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 Mi chachacha, para gozar